Entonces, bienvenida, doctora Blanca, bienvenida a Ciberplaneta, y cuéntenos de qué trata este proyecto que está haciendo el líder EDEN. Directora, qué pena, activar un poco, activar el audio, por favor. Y ya, eso, muchas gracias. Ahora sí, gracias. Listo, perdón. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes, doctora. Hace un año, a hacer una investigación de cómo podíamos lograr reducir el impacto en carbono que tiene el parque. Esta es una estrategia que llamamos carbono neutro, porque lo que hacemos fue medir cuánto carbono estamos produciendo en el parque, y qué estrategias podemos hacer para mitigar ese carbono que se produce. Entonces, lo primero que identificamos es en dónde está la producción de carbono. La primera parte del carbono que se produce en el parque está en el pocó de los perritos. Un tema que es bastante complejo, no solamente en el Simón Bolívar, sino en todos los parques de la ciudad. Las personas que no recogen, las personas que no son cuidadosas con sus animales de compañía. En el parque Simón Bolívar estamos en un cálculo de 70 toneladas de pocó de mascotas durante todo un año. Y eso, obviamente, requiere un tratamiento especial para que se pueda utilizar. Entonces, hicimos un acuerdo con una empresa que se llama Xcopup, que hace un trabajo de neutralización de esas heces de las mascotas con unas enzimas. Les hacen un tratamiento especial y lo convierten en abono que estamos usando actualmente en todos los árboles del parque y en todas las plantas del parque para mejorar su situación biológica. Entonces, ahí tenemos una primera estrategia de cómo mitigar el carbono que produce el parque. La segunda son los residuos. Todas las personas que han ido al parque Simón Bolívar han visto que a veces las canecas están repletas de basura porque están las cajas de icopor donde se come, porque están los vasos donde se toma el jugo, porque están los envases plásticos donde se toma el agua. Lo que hicimos fue empezar con los recicladores, dignificando el trabajo de los recicladores, asignando a los recicladores unos triciclos en los cuales puedan transportar todo el material reciclable del parque a un sitio de acopio, comenzar a separar esos residuos. Y junto con otras empresas estamos haciendo la producción de láminas a partir del plástico, del licopor y de los envases que se usan para alimentos en el parque. Estos tres elementos se recogen en un sitio de acopio, se llevan a una planta de producción, en la planta de producción los convierten en láminas y con esas láminas estamos produciendo los avisos del parque y los avisos de los eventos que realizamos en el parque. Entonces, ahí tenemos nuestra segunda estrategia. La tercera es que tenemos al interior del parque una especie invasora, una especie que está afectando la fauna del parque, que se llama el cangrejo rojo o langostilla de río, que es una especie que trajeron de California hace varios años, aparentemente para usarla en alimentación en el país, desafortunadamente no hubo un tratamiento adecuado y ahora tenemos esta especie en los lagos, en los humedales, incluso en algunas partes de los ríos y está generando un detrimento del hábitat de nuestro cangrejón local, nativo, de otras especies, tanto de peces como de moluscos y esto está afectando obviamente la fauna. Entonces, allí estamos haciendo una captura de estos cangrejos, estamos haciendo un proceso de eliminación de los cangrejos y posteriormente ese material biológico que se recoge de allí se está convirtiendo en una harina para ser una fuente adicional de comida para los animales que se encuentran presentes en los parques, los patos, los perros que a veces nos dejan abandonados y que ahora son parte de los parques, los gatos. Entonces, esta harina está siendo parte de esa alimentación y hemos encontrado que tiene más del 30% de proteína, lo cual puede servir muchísimo para mejorar la alimentación de estos animales que se encuentran en el Parque Simón Bolívar. Y la última es una estrategia de usar toda la biomasa, como lo explicaba nuestro anterior conferencista, es toda la poda de los árboles, toda la poda del pasto, todo lo que nosotros tenemos de material biológico en el parque, se está usando un compostaje para convertirlo en abono para el parque. Todo esto nos ayuda a reducir más de 700 toneladas de material que ya no irían al relleno Doña Juana y también nos ayuda a reducir en más de 900 toneladas de carbono equivalente lo que se produce en el parque. Entonces, nuestra meta es llegar a una neutralidad completa del carbono que se produce, que toda la producción del parque sea circular, es decir, si tenemos un residuo, ese mismo residuo se vuelva a usar en el parque para alguna de las actividades que se hacen y de esta manera no permitir que ningún residuo, ningún tipo de basura salga para el relleno Doña Juana, que ya sabemos que no necesita tener más basura de la que actualmente tiene. En eso consiste el trabajo que estamos haciendo. Bueno, doctora, y todas estas medidas que me imagino que van a estar acompañadas de, bueno, adicional de una estrategia, de un proceso cultural, ¿ustedes cómo van a orientar a la ciudadanía, a la comunidad, para que ellos se enteren de lo que ustedes están realizando en el parque Simón Bolívar? Y también creo que es una invitación al cuidado, ¿no? Si bien es cierto que este es un lugar, un espacio en el que vamos a hacer ejercicio, vamos con la familia, vamos con nuestras mascotas, entonces, como lo decíamos anteriormente y lo hemos venido diciendo durante el programa, es concientizar a estas personas, a la ciudadanía para que cuiden estos espacios que Bogotá nos brinda para que nosotros vayamos a compartir con nuestras familias. Bueno, ahí tenemos un papel fundamental de los visitantes del parque, la ciudadanía que asiste al Simón Bolívar para que nos ayude con tres tareas que son muy sencillas. La primera es que si van con sus animales de compañía, con sus mascotas al parque, recojan el material, las heces de estas mascotas y las introduzcan en los contenedores que están diseñados para eso. Están marcados, están en distintos puntos de los parques y lo único que necesitamos es que las personas recojan ese popó, que lo recojan con las bolsas, lo meten en el contenedor y ahí empieza el proceso de transformación y así evitamos contaminación en los parques y además evitamos que muchas personas no puedan disfrutar de esas zonas verdes, que no se puedan sentar, que no puedan estar con sus hijos o hijas disfrutando de las zonas verdes porque se encuentran el popó de alguna mascota y no va a poder sentarse. Entonces, esa es una primera cosa que queremos invitar a la ciudadanía. Tenemos personal del parque que va a estar recordándole esta tarea a los asistentes al parque, invitándolos de manera pedagógica a que nos ayuden con esa recolección. La segunda es todo el material reciclable, tanto de icopor, de plástico, de botellas, dejarlo también en unos contenedores especiales, están marcados, allí nos explica si el material se puede echar ahí o no, dice cómo es el proceso de reciclaje y la persona lo único que tiene que hacer es ir a ese contenedor y dejar su botella, su vaso, su caja de icopor y nosotros nos encargamos de que eso se transforme en unas láminas de señalización para todo el parque. Y la tercera que le queremos pedir a la ciudadanía es en lo posible cualquier tipo de residuo que se produzca que lo deje en el sitio adecuado, van a estar marcadas no solo las canecas del parque, sino los contenedores para que separen la basura. Separar la basura es indispensable para poderla reutilizar. Si, por ejemplo, mezclan cáscaras de banana con el vaso del jugo, con la botella de plástico, a veces esto no se puede usar y no se puede reciclar. Pero si la persona que va al parque la separa, con eso nosotros ya podemos hacer que todo eso que nosotros encontramos en las basuras del parque se pueda usar nuevamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Una gran iniciativa, excelente estrategia liderada por el IDRD para el Parque Simón Bolívar. Muchas gracias por atender esta invitación, doctora, y pues esperamos poderla tener muy pronto por acá. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por invitarme a la UD. Y sobre todo por permitirme contarle a la ciudadanía que el Simón Bolívar es de todos y de todas. Ayúdenos a cuidarlos, porque este parque de verdad es un pulmón de la ciudad, que nos gusta mucho, que disfrutamos mucho y que necesitamos poder disfrutar más. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ya saben la invitación, entonces, a todos nuestros ciberplanetarios a cuidar este parque. Ya saben si vamos con nuestras mascotas, recoger las heces, si vamos a llevar plásticos, el copor, bueno, donde vamos a llevar la comida. Entonces, votarlos en los sitios adecuados. Como lo dijo la directora, hay lugares marcados para cada una de las cosas que nosotros vayamos a votar. Entonces, es una invitación, ya lo acaba de decir, el pulmón de Bogotá, uno de los pulmones.